Lo vas a dar, propiedad de los logaritmos, logaritmo en base a de m por n es igual logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n, es decir que cuando están multiplicando dos números se pueden separar como una suma Logaritmo en base a de m partido n es logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n O sea que cuando están dividiendo se puede escribir como una resta Logaritmo en base a de m elevado a que letra le pongo b es igual a b por logaritmo en base a de m O sea que cuando hay una potencia el número que está en el exponente se pasa adelante Logaritmo en base a de raíz bésima de m Esto es logaritmo en base a de m partido b, es decir que cuando hay una raíz cuadrada el índice pasa abajo ¿Cuál me queda? Cambio de base Logaritmo en base a de m es igual logaritmo, si no se pone nada es logaritmo en base 10 de m partido el logaritmo de a Una cosita rápida Logaritmo neperiano de x Igual logaritmo neperiano de 17 más logaritmo neperiano de 13 ¿Qué propiedad uso aquí? Pues lo de la suma pero al revés ¿Vale? Es decir, si tengo dos logaritmos sumando Lo puedo escribir así ¿Lo veo, no? Buenas, dime ¿Puedo atender un consejo? Sí Me va a mandar a mi mujer para que viniera a hablar contigo ¿Qué pasa? ¿Qué te la ha pasado a Manuel? Nada Dice que la ha hecho que te fuera por el teléfono, ¿no? Sí Porque no puedes estar con el teléfono y hablando en clase y ya está Pero así al entrar Y sobre todo para avisar para que no cojas la costumbre No, 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 ya está, digo Nada, pero luego muy bien Y ayer me hablo regular A veces dice cosas que no... Sí, ¿no? De Luís no te ponga tonto me ha sido ¿Yo? Porque no se lo habla así ¿No? La verdad, la verdad Que más... Yo estaba trabajando y me ha llamado a Manuel Dice, pasaste si puedes por la... No, no es tan grave niña No, pero... No, perdón Pero bueno, pero hay que... Pero algo... Pero algo hay que interesar, lo que sí que te dice Si lo quedas ahí, entonces... Tú lo dices Todo lo de Luís El móvil lo guarda No lo guarda Yo le doy una en base Y lo meten todos los móviles ahí Así Y ya está Bueno, gracias a mí Pero luego se ha aportado Venga Otro Logaritmo de x igual a logaritmo de 36 Menos logaritmo de 9 Pues aquí, ¿eh? ¿Qué propiedad aplico? ¿Cómo? No Esto está sumando Aquí está restando Está restando en una división Esto sería Logaritmo de 36 partido 9 Esto no lo he terminado Si logaritmo neperiano de x es logaritmo neperiano de 17 por 13 x tiene que ser 17 por 13 Aquí, si logaritmo de x es logaritmo de 36 partido 9 x tiene que ser 76 partido 9 que es 4 Aquí lo vas a flipar Logaritmo neperiano de x es igual a 3 por logaritmo neperiano de 5 Entonces logaritmo neperiano de x sería Esta es esta regla al revés El número que está afuera se puede pasar aquí arriba ¿Vale? Entonces esto sería logaritmo neperiano de 5 elevado a 3 O sea que x sería 5 elevado a 3 Y aquí ya te vas a volver loco Atención a lo que voy a poner 12 por 25 Dividido 6 elevado a 2 ¿Qué es eso ahí? Estos dos que están sumando Es como si estuvieran multiplicando Y el que está restando Está dividiendo Pero el 2 este lo he puesto arriba ¿Vale? 6 al cuadrado He explicado 3 reglas del tirón Y ya el último Vamos a ver Esto sería Logaritmo neperiano de 2 elevado a 4 Menos logaritmo neperiano de 25 elevado a 1 medio ¿Vale? Y ahora como están restando Es una división Logaritmo neperiano de 2 elevado a 4 Partido 25 elevado a 1 medio 2 elevado a 4 es 16 Y 5 elevado a 1 medio es 5 Elevado a 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada